Chicos, les puso mis chicas que ya estamos haciendo un nuevo video Y el nuevo video, hoy yo voy a hacer Voy a tomar este juguito de manzana Que tiene taquina Y ya tiene salsa valentina Mucho taquina Y mucha salsa valentina Hola, yo soy el productor Y también Chicos, y también tiene salsa valentina Ok Tiene muchas chavos Obvio que tiene salsa valentina Apartemos que este tipo Tiene la defensa muy alta Y este tipo Ah, no, él le apretó Que él tiene la defensa Si se enferman No tiene defensa Y nosotros Usamos la La cosa erigida Agua Tiene mucha agua y telado Esta debe picar Esta debe picar Un montón de agua ¿Qué vas a hacer, Coco? Coco, ya no Debe picar No te va a diseñar Por hacer otra cochinada Por hacer otro experimento Sí, nada ¿No te acuerdas cuando hicimos La otra cochinada? Sí, pero De frijoles, de embole Toda la cosa Y nunca lo tomamos Miren Ya dale Miren Dale El tipo El tipo No tiene defensa No tiene defensa Tipos No tiene defensa Ya, Mario Ya, Mario Ya, ¿qué? ¿Cómo que no te picó? ¿Cómo que no te picó? ¿Cómo que no te picó en algún? Ah, sí le picó en algún Sí le picó en algún Pero un poquito Tómate todo A ver, yo sí Venga No va a poder Así Fondo 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 Oh, my God Voy a agarrar mi aguita Espera Espera Dale como Yo voy a tomar mi hierro Y me voy a tomar El siguiente video En los comentarios Nos lo ponen Y hasta la próxima